La empresa JMK presenta la pulverizadora autopropulsada Futura 2500 de la línea Metal Ford de Industria Argentina, fabricada para los trabajos que exige el agricultor. Entre las principales características de la pulverizadora Futura 2500 se destacan Motor DEUS 4 cilindros turbo de 100 HP, dirección hidrostática trocha fija 2.10 metros, tanque de combustible de 150 litros, computadora Raiven 440 de regulación automática. Otras características importantes de esta pulverizadora. En líneas generales es un equipo autopropulsado en una versión más económica, más liviana para llegar a una mayor cantidad de agricultores. Tiene una capacidad de 2500 litros con un barral de 20 metros y rodados pueden ser de 28 y hasta inclusive se las puede pedir un poco más altas. Esta está trabajando con un barral de 20 metros y con picos triples. A pedido del cliente también la podemos hacer con picos quíntuples, con un barral un poco más grande también. Siempre a pedido del cliente podemos acomodar la máquina como guste. Sí, trabajamos con boquillas Triget, con Tiget y tienen su sistema de filtrado también, vienen con filtro. Entonces la máquina a lo largo de todo su sistema cuenta con un triple filtrado, que es lo que sirve para que el producto llegue mejor a la planta. Suspensión neumática, después también como accesorios cuentan con su bomba onda. Tiene el sistema de carga de producto acompañada con un sistema de agua potable al lado, tiene su caja de herramientas, tiene una cabina también muy confortable con aire acondicionado. Aparte de la cabina podemos ver que todo su manejo es fácil, es accesible, todo está explicado de una manera muy accesible, con dibujo que lo hacen. Al productor un manejo más sencillo. Tiene acá todo su controlador para hacer cortes por secciones, cortes completos, manejar todos los barrales. ¿Cuál es la asistencia técnica que ofrece la empresa JMK y el tiempo de garantía? Nosotros estamos ya con Metalfor hace más de 6 años, hace más de 10 años con la línea Super Walter. Tenemos toda la línea de repuesto y con estas máquinas siempre contamos con una garantía de un año, pero siempre estamos encima del productor, lo que necesiten, ya sea capacitación y cualquier servicio que necesiten, estamos para servirlas. Entonces, ¿no? Apuntamos a eso justamente. ¿Recomendaciones para el buen uso y durabilidad de esta maquinaria? Siempre hay que cuidar a los equipos, siempre hay que hacer una limpieza adecuada. Cuando termina el trabajo, siempre hacer, revisar piezas por pieza, en lo que son los picos, estar controlando eso. Y una limpieza más que nada, porque sabemos que cuando hay épocas de mucha lluvia y la máquina se llena demasiado de barro, esas son cosas que por ahí perjudican, ¿no? Entonces, siempre estarla lavando bien es ya lo suficiente como para que la máquina le rinda muchísimo más y aguante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!